Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Recientemente, la activista comunista nefasta ministra del Interior, Carolina Toa, ha sido blanco de duras críticas por parte de la cantante y actriz Patricia Maldonado y el político Raúl Mesa. Las críticas se centran en la supuesta falta de objetividad y profesionalismo de Toa en su cargo, acusándola de cuestionar las decisiones judiciales desde una perspectiva comunista en público. La controversia se intensificó debido a la relación personal de Toa con un abogado vinculado a la coordinadora Arauco Mayeco, CAM, lo que pone en duda su integridad. Las palabras contundentes de Maldonado y Mesa han dejado a Toa en una posición incómoda, siendo calificada como una cara de raja y quedando en ridículo y humillada públicamente. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias. Hay que ser muy concheso. Exacto. Con todo respeto, señora ministra, les olvido que usted está todo de hueona a una cabra que no le hizo nada a usted. Gracias. Hay más hueona, yo tengo derecho porque yo no tengo ningún cargo político. Yo tengo respecto a la matanza tremenda de estos carabineros que dieron la vida por este país. Yo creo que él está metido. Pero me vas a perdonar mi opinión, mi opinión. Está metido hasta el cuello. Y como siempre yo he dicho, aquí la historia de Chile se ha escrito con la mano izquierda durante los últimos 50 años, entonces no hay un historiador en Chile que actúe con algún grado de imparcialidad y de objetividad para ver la historia. porque aquí Chile no comenzó el año 90 con la democracia y ya sabemos las consecuencias de esa democracia y los gobiernos y cómo estamos hoy día incluyendo estamos mejor hoy día que hace dos años atrás pues lo dijo la TOA exactamente, y fíjate tú hoy día mira la TOA la TOA manifestándose expresiones como ministra del interior dando opiniones sobre sentencias judiciales eso es propio de los gobiernos de izquierda, o sea no hay un respeto a la independencia de los poderes del Estado, le importa un rábano una persona con una opinión de ese tipo en su cargo político sale en 24 horas, no puede ella emitir juicios de valor respecto de sentencias judiciales mira lo que dice pongamos el juicio de valor que dijo ella para el chamante Martino ahí está, mira Raúl es difícil entender, dos puntos 25 años a Yaitul por homicidio frustrado y al carabinero que mató a Matías Catrileo tres años firmando y ni un día hay que ser muy concheso con todo respeto señora ministra resolvido que usted está todo de hueona a una cabra que me le hizo otro tema hay más hueona yo tengo derecho porque yo no tengo ningún cargo político así que puedo decir hay que ser muy caderrazo correcto absolutamente yo 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 no había visto no había leído ese entiendo que un tuit de ella o algún pero francamente un ministro del interior que es el jefe de gabinete del gabinete político pero Raúl ¿tú te olvidas que la pareja de esta mina es el abogado? que claro no, no me olvido ¿realista? no, claro bueno ahí está secuestra con él bueno y esas palabras ¿quién se le habrá expresado? ¿quién se le habrá tratado? no, no 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 pero obvio pero obvio él ese 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 es el propio comentario de un abogado de izquierda decirle mire le dieron 23 años a este y mira el carabinero no tengo duda que fue él que le transmitió eso a la señora Toa y ella lo repitió como loro y le dijo aprieta solo de memoria repítamelo y claro y te pedí y te pedí y te pedí y esos son aplausos para el mundo de izquierda ¿no es cierto? y para sacar aplausos en la galería pero no entiende que no tiene nada que ver una cosa una persona terrorista una persona el daño que ha hecho los atentados que ha cometido contra carabineros llamando a la violencia armada o sea perdóname este personaje debió haber sido condenado a presidio perfecto de toda la vida mira y déjame decirte algo 23 años yo te puedo asegurar que ese hombre no dura más de la mitad de su condena de libertad tienes razón y la derecha lo va a sacar la derecha lo va a sacar claro claro y viene un presidente de la derecha la derecha dice bueno ya no veíamos más pongámonos la buena que salga el hueón exacto claro va a optar a beneficio la mitad de la pena si es que no tiene beneficio carcelario antes de la mitad de la pena que tiene salidas semanales dominicales el hueón se puede en esos beneficios se puede fugar yo le doy firmado que el señor no cumple 23 años en la casa yo tengo bajo mi punto de vista bajo mi responsabilidad yo tengo respecto a la matanza tremenda de estos carabineros que dieron la vida por este país yo creo que él está metido me vas a perdonar en mi opinión en mi opinión está metido hasta el cuello o sea me tiraron 23 ya sabía el hueón que le iba a tirar 23 o sea déjenla cagada hueones déjenla cagada y esto te lo digo más tranquilito no está bueno para no va a parar porque este indio no se va a quedar contento no en absoluto no se va a quedar contento no seguir armando desde la cárcel como los narcotráficantes funcionan desde adentro de la cárcel y mandan a su gente fuera este huevo va a ser lo mismo es un terrorista no patita y ojo es una sentencia de primera instancia va a irse recurso de nulidad ante la corte y a lo mejor llega a una sala de la corte suprema que es la sala penal donde y rutia imagínate y le dice mire compañero lo que han hecho por usted es desbronable mire lo que han hecho estos fascistas de la derecha 24 horas y salga el tiro quédense 24 horas y salga por eso vamos bueno es lo que tenemos pati o sea yo la gente en estos casos vea que un terrorista en Chile que ha generado muerte violencia dolor se le aplica una pena de 23 años este personaje en Estados Unidos nunca más sale nunca más sale si es que no se lo pitean si es que no se lo pitean exactamente claro entonces aquí en Chile aquí te das cuenta que hay una explicación ¿tú crees que Putin aguanta una cosa así? no ¿tú crees que Maduro aguanta una cosa así? no no por supuesto el presidente o el pseudo presidente de Cuba o de Nicaragua aguanta una cosa así lo matan en la plaza de armas para que no el mundo que lo maten por favor claro por eso por eso por eso es grave los dichos de la ministra del interior jefa de jefa del gabinete político ¿dónde está la derecha para que le diga? exactamente ella está dando señales al país comparando te das cuenta una situación evidentemente ideológica porque ahí está comparando un terrorista con un carabinero o no o sea perdón y los carabineros sabemos el sesgo ideológico que han tenido los procesos judiciales para ser condenados cumpliendo el ejercicio de una función pública y resulta que ahora están regulando la famosa FUT esto de la de la regulación de la fuerza bueno ahí está el punto y resulta que mira lo grave mira lo grave una ministra del interior que va a la comisión de seguridad de la cámara de diputados y del senado que está discutiendo reglas sobre el uso de la fuerza empieza mira comparar en eso a un carabinero con un terrorista a mí me parece que es inaceptable esto o sea como nadie en este país o sea nadie se escandaliza Patita nadie se escandaliza de esto hoy día estamos como que nos acostumbramos a las barbaridades así es así es nos acostumbramos a las barbaridades nos acostumbramos a que esta gente no puse mierda haga lo que se les para el culo así es yo lo digo muchas veces cuando me junto con gente amigos míos y ustedes reclaman así pero alguno va a la moneda a reclamar van ustedes y juntan los vecinos de mi edificio ¿está de acuerdo usted? listo ¿cuántos somos? 60 vamos a la calle ¿qué tal tu vida? no que se te hace así weón perfecto a mí me dan ganas de salir a calle Raúl te lo juro por Dios luego de ser la única vieja loca con un cartel pim 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 los demás hasta decir puta la madre weón puta que es valiente pero no se trata de eso se trata de Barça la Barça tiene que salir a la calle correcto no yo estoy completamente de acuerdo Patricia Maldonado conocida por su postura crítica y su franqueza lanzó duras palabras contra la ministra Toa calificándola de cara de raja y criticando su falta de objetividad en el desempeño de su cargo Maldonado argumentó que Toa al cuestionar las decisiones judiciales actúa como un comunista de tomo y lomo lo que compromete la confianza pública en su gestión la crítica se intensificó al señalar la relación de Toa con un abogado de la CAM sugiriendo que esto mina aún más su credibilidad e imparcialidad Maldonado no dudó en expresar que estas acciones han dejado a Toa en ridículo y humillada por su parte Raúl Mesa un político conocido por sus posturas firmes y críticas al gobierno se unió a las críticas de Maldonado Mesa acusó a Toa de falta de integridad al señalar que su vínculo personal con un abogado de la CAM es incompatible con su rol de ministra del interior según Mesa esta relación compromete su capacidad para actuar de manera imparcial y justa en asuntos de seguridad y justicia al cuestionar las decisiones judiciales desde una perspectiva ideológica Toa ha demostrado según Mesa un comportamiento poco profesional y tendencioso entregado por su pareja que la deja en una posición humillante y ridícula ante la opinión pública ambos críticos coinciden en que las acciones y decisiones de Carolina Toa reflejan una clara falta de objetividad y profesionalismo erosionando la confianza en su capacidad para desempeñar su cargo de manera justa y equitativa las acusaciones de Maldonado y Mesa resaltan una percepción de que Toa está influenciada por su ideología y relaciones personales lo que según ellos es inaceptable para alguien en su posición de autoridad las críticas han ganado notoriedad con Toa quedando en una posición vulnerable y cuestionada tanto públicamente como en los círculos políticos en conclusión las críticas lanzadas por Patricia Maldonado y Raúl Mesa contra la ministra activista comunista del interior Carolina Toa subrayan una profunda preocupación por la falta de objetividad e integridad en su gestión las acusaciones de actuar desde una perspectiva comunista y su relación con un abogado de la cama han puesto en duda su capacidad para desempeñar su rol con imparcialidad Maldonado y Mesa han sido contundentes en sus declaraciones dejando a Toa en una posición humillante y ridiculizada ante la opinión pública este episodio destaca la importancia de la percepción pública de integridad y profesionalismo en los funcionarios de alto nivel y plantea preguntas sobre la influencia de ideologías personales en la toma de decisiones gubernamentales invitamos a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de el patriota con la verdad y el análisis crítico si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile te invitamos a suscribirte a el patriota no te pierdas ningún episodio activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo gracias por formar parte de nuestra comunidad no te pierdas